buenas noches buenas tardes aquí nosotros de regreso con un videíto más mire señores el día de ahora les tengo jocotes tienen una hora de estarse cosiendo esto jocote que esta es la manera que yo hago la conserva de jocote con mango y plátano yo sé que en nuestros países se hacen de otra manera pero yo lo hago aquí así pues tengo una hora de estar los cosiendo y a los jocotes ya están desechos casi miren entonces yo lo que voy a hacer eran rojos porque se hicieron así pero bueno ahora tengo aquí cinco mangos miren señores y se los voy a dejar ir entonces lo que yo voy a hacer ahí ya tiene unos pedazos de canela yo le pongo canela en lo que se está cociendo entonces aquí hay mango ya hay mango y jocote con canela y yo aquí tengo el atado de dulce me fui demasiado tarde a buscar el atado que ya no encontré me tocó comprar de estos miren me salió más caro pero bueno esto se lo voy a echar los dulces yo se los he hecho hasta que ya se me ha conocido todo dentro de una media hora exactamente media hora yo voy a dejar que el mango se cocine bien con los jocotes y agarren gusto le voy a echar señores plátano miren aquí tengo los plátanos como ustedes saben yo tenía plátanos aquí comprado desde hace como tres días o no como unos cinco días entonces le voy a dejar ir miren señores 3 4 platanitos porque pues a mí me gustaban a mis amigos los que les guste este tipo de cosas entonces pues aquí tengo ya digamos la conserva del mango con cocote entonces yo voy a dejar media hora esto cocinar y luego voy a partir esto en pedacitos en ruedas rodajas gruesas y lo voy a echar y ya lo voy a dejar cocinar el plátano ustedes saben que con un hervoro dos hervores ya se cocina más y está maduro si ustedes pueden ver yo los compré más duros entonces yo lo voy a echar y al mismo tiempo que los eche les voy a dejar ir el dulce señores así que ahí les dejaré la segunda parte ya de este vídeo en otro videíto lo voy a poner la segunda parte donde ya voy a estar lista la conserva señores pero les vuelvo y les repito dejé una hora los cocotes cocinar luego los mangos si ustedes ven ya están hirviendo voy a dejarlo media hora a hervir a la media hora le voy a echar los plátanos en rodajas gruesas y al mismo tiempo le voy a dejar ir el dulce para que empiece a deshacerse y a secarse esa agua que ustedes le miran que no pues es el jugo de la fruta señor pero ahí les dejaré el segundo vídeo no se olviden de darnos like y de compartir señores gracias